El Holter es una pequeña grabadora que se lleva el paciente y va a ser su rutina de vida normal y se basa en el principio de que es un electrocardiograma portátil por decirlo así lo lleva el paciente porque el Holter es un estudio que va a responder alguna pregunta que tenga el médico basado en los síntomas que reporta el paciente lo más frecuentemente es el estudio de arritmes que pueden ser ritmos cardíacos muy rápidos o muy lentos qué porcentaje del día o de la noche se presenta se asocia alguna circunstancia especial por eso se recomienda que el paciente haga su vida normal puede ser que durante el tiempo laboral hay un mayor nivel de estrés y pueda mayor nivel de arritmia puede ser que con el ejercicio que él practica también aumenta o disminuye la arritmia otra de las condiciones que nos ayuda es aquel paciente en el que no hay suficiente irrigación en las arterias o sea hay un fenómeno de isquemia pero el paciente no lo percibe no lo siente prácticamente no necesita ninguna preparación lo que se recomienda básicamente es que no se ponga como aceites en el cuerpo porque como se colocan electrodos se pueden deslizar durante el periodo del holter no se puede mojar o sea el paciente no se puede bañar por el periodo de uno o dos días con el que esté el holter y después lo regresa y entonces se hace la interpretación generalmente el reporte está en 24 horas la duración de un holter en promedio es un día o dos días o sea 24 48 horas en algún tipo de pacientes a veces hay que prolongarlo más tiempo poner los diferentes días porque a veces coincide que el día que el paciente tuvo el holter no tuvo la sintomatología entonces a mayor arritmia que tenga el paciente va a ser más fácil de encontrar en un estudio corto pero existen las otras posibilidades de prolongarlo dependiendo de los síntomas